Me alegro mucho de saludaros a todos en el marco de este mes de enero tan salesiano, tan querido para cada uno de nosotros y tan bonito en nuestras casas. Os propongo en esta ocasión el mirar con cariño a una figura que es muy querida para todos nosotros, la figura de Laura Vicuña, no tanto para conocer su historia, que ya la conocéis, y si no pues os invito a leerla y a profundizarla, sino más bien para entrar en las claves de su vida que para cada uno de nosotros seguro que es motivo de muchísima esperanza. La vida de Laura Vicuña es un sí a la esperanza porque nos enseña que la fragilidad no tiene por qué paralizarnos. Cuando nos acercamos a la vida de los santos, a la vida de las personas que son ejemplares, que son extraordinarias, vemos que ellos también han tenido que vivir su situación histórica, han tenido una familia determinada, han tenido una salud, han tenido una psicología, y bueno, a partir de ahí han tenido también la posibilidad de ir adelante integrando la vida. Y eso es precisamente lo que Laura Vicuña a lo largo de su vida supo hacer. Eso es lo que para nosotras y para nosotros, pues de alguna manera es ejemplar, porque llama la atención que una joven con esta edad fuera capaz de llegar a esta integración. Laura nace en Chile, en un periodo no fácil de la historia de este país, en abril de 1891, primogénita de dos hermanas. No contó desde el principio con la alegría que da la seguridad de un futuro feliz. Por motivos políticos, su padre tiene que huir hacia el sur de Chile. Exiliados en la propia patria, se sitúan en Temuco, a 500 kilómetros de Santiago, en la frontera con Argentina. Es un lugar solitario, con un clima rígido, un lugar inseguro. El padre, José Domingo, enferma muriendo en pocos días de pulmonía, dejando a su familia en la situación de dificultad extrema. Después de la muerte del marido, la joven madre de Laura Mercedes se queda sola con sus dos hijas pequeñas, sin apoyo de ningún pariente por parte de la familia del padre como por la suya. Debe afrontar una situación muy difícil. Conocía el oficio de sastra y se industrió para sostener la familia con la aguja. Pero poco después, sintiendo que no tenía perspectivas de futuro, intenta buscar algo mejor. Y como muchos de sus conciudadanos, abandona Temuco y pasando la frontera, entra en el territorio argentino de Neuquén. Pero tampoco en aquel pueblecito encontró trabajo ni más apoyo que el que le proporcionó Manuel Mora, un rico propietario al que se agarró como una tabla de salvación y con el que decide convivir. Obtuvo una estabilidad material que le costó ser maltratada y herida en su dignidad. Laura, en aquel momento, tenía nueve años. Deducimos de todo esto que el sufrimiento acompañó a Laura en muchos momentos. De todas maneras, hizo de ella una persona sensible, atenta a los otros, con capacidad de integrar las sombras de la vida que de alguna manera salían al encuentro con más frecuencia de lo que era normal a su edad. Laura no solo no pudo gozar de un ambiente pacífico y seguro, sino que estuvo rodeada de peligros reales, de situaciones frecuentes de miedo y de tensión. En las vacaciones de 1902, cuando va a casa con su madre, experimenta en primera persona el maltrato por parte de Manuel Mora. Laura vuelve al colegio profundamente dolida de la experiencia vivida, pero con una madurez espiritual nueva. Podía haber nacido en ella con facilidad el resentimiento, la rabia, la agresividad. Podía haber sido así, pero no lo fue. En segundo lugar, Laura es un sí a la esperanza porque nos pone de manifiesto una vez más a todos nosotros la importancia del ambiente en una casa salesiana y nos da la posibilidad de agradecer tantos frutos del sistema preventivo como han existido a lo largo de la historia y siguen existiendo, entre ellos, Laura Vicuña. Mercedes, la madre de Laura Vicuña, había soñado siempre con un lugar seguro donde poder educar a sus hijas. Este sueño lo pudo cumplir cuando en 1900 las hijas de María Auxiliadora Las Salesianas llegaron a Junín de los Andes. Allí también estaban Los Salesianos, era una iglesia misionera. Abrieron un pequeño colegio, una modesta escuela y un modesto internado para unas 30 chicas. De las primeras en llegar fueron precisamente las dos hermanas, Laura y Amanda. Laura participa de un ambiente en el colegio totalmente nuevo para ella. No obstante la gran pobreza reinante, se siente bien, le parece estar en el lugar apropiado, se siente verdaderamente feliz. El clima de familia, hecho de alegría y de estudio, la actitud cariñosa y bondadosa de las hermanas, su continua presencia entre las niñas, las iniciativas siempre nuevas que dan a la vida cotidiana un sabor diferente, la llenaban de alegría. Un papel indiscutiblemente importante tuvo sin duda en su vida la educación religiosa que en este momento le propició este ambiente. Antes de llegar al colegio, Laura no había recibido formación religiosa específica. Su madre, junto a los rudimentos de la lectura y de la escritura, había dado a sus hijas una formación religiosa muy esencial, basada en enseñarles algunas oraciones. ¿Cómo se puede dar un progreso tan grande? nos podríamos preguntar en Laura en tan poco tiempo. Laura participó de una espiritualidad hecha de las acciones ordinarias de la vida, vinculadas a la voluntad de Dios y a sentirse en su presencia y en comunión con Él. Así progresó en un camino espiritual que le fue haciendo ver la vida desde Dios y desde su voluntad. Empezó a forjarse una personalidad cristiana como preadolescente, reconociendo las huellas de Dios en su propia vida. Fundamental para Laura fue en este periodo sentirse verdaderamente acompañada. Acompañada por el ambiente y acompañada por don Crestanelo, el salesiano que durante todos estos años de internado la había seguido y había tenido la oportunidad de hacer con ella un camino espiritual también en el Sacramento de la Reconciliación. Podemos decir que un acompañamiento adecuado fue lo que hizo que pudiera madurar en poco tiempo y de una forma muy profunda. Su vida, por último, es un sí a la esperanza porque con ella y mirándola a ella reafirmamos que creemos en los jóvenes, que creemos en sus inmensas capacidades de bien. Laura, estimulada, acompañada, dentro de un ambiente adecuado, fue capaz de crecer a una altura que sin duda nunca hubiera pensado. El clima educativo le permitió ir progresando en el desarrollo de su personalidad, que se transforma paulatinamente en una personalidad disponible, solidaria, abierta al amor de Dios. Iniciada y acompañada en el descubrimiento de Jesús, Laura lo hace el gran amor de su vida. Amiga de él, se hace su apóstol. A su corta edad, alcanza una orientación en la vida y una meta clara, que la fortalece en las dificultades y la compromete en las actividades apostólicas que le ofrece la asociación de las hijas de María y el internado. Laura descubre que se trataba de dar la propia vida. Descubierta la amistad con Jesús y la vida de la gracia, Laura aprende a amar hasta el sacrificio de sí. Desde el amor entrañable que tenía a su madre, es capaz de ofrecer todo por ella, hasta la propia vida, con el deseo de que su madre pudiera reconstruir la suya y vivirla en plenitud. Así es como una joven de 13 años es capaz de hacerse cargo de los otros. Contemplar el camino de Laura nos afianza en el deseo de presentar y proponer a Cristo Jesús como el Señor para que sea conocido y experimentado por adolescentes y jóvenes y así sean capaces de crecer a la altura a la que están llamados. Laura, como Don Bosco, como Madre Manzarello, como otros santos de la familia salesiana, se ha dejado modelar en las mejores manos, las del Espíritu Santo. Dios hace proezas, hace obras grandes con los sencillos, con los humildes, con los pequeños. Y nosotros, como familia salesiana, estamos llamados a seguir acompañando a nuestros jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a todos aquellos que vienen a nuestras casas y que están fuera de ellas, pero que entran en contacto con nosotros, para que sigan descubriendo el gran regalo del Evangelio y de la Santidad. Personas que vivieron con Laura la recuerdan sonriente y serena. La experiencia eucarística, vivida con intensidad, la sostiene, hasta el punto de llegar a su corta edad a una armonía interior envidiable que le lleva a afirmar Para mí es lo mismo rezar o trabajar, rezar o jugar, rezar o dormir. Haciendo lo que me proponen, hago lo que Dios quiere que haga y esto es lo que yo quiero hacer. Esta es mi mejor oración. Gracias, Laura, por el mensaje que nos deja tu vida, por ser uno de los preciosos frutos del sistema preventivo. Laurita Vicuña, Tu ofrenda hoy viva está. Laurita Vicuña, Nuestra juventud requiere valores y tú eres la luz Nos llevas, nos guías hacia Jesús Modelo perfecto de entrega y virtud Laurita Vicuña, tu ejemplo perturbará Laurita Vicuña, tu ofrenda hoy fina está Laurita Vicuña, con tu ofrenda perfecta Tú nos enseñaste cómo se debe amar Laurita Vicuña, a Dios nos acercas Bajo tu amparo podremos llegar Laurita Vicuña. Gracias por ver el video.